Minion button how you're controlling Seleccionate por manera No tengo que nada cuidado Oye para 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 No me gusta otra huella No conchito no Para 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 no quiero ir a esa huella No quiero ir a esa huella No quiero ir a esa huella Noooo El palo conchito no El palo Que palo hue Para buena Cuidada buena Ya me voy a caer la cola No me gusta uno para Mira también me gusta voltar chuchito vale Me importa la raja huella No Un solete miedo Eres una imbécil Estas en pelota Estas en pelota sale con chica Pero hue Per Que nos conocemos po A Y y que raja es verdad que cuando usted se acuerda se cae por los dos lados pocas veces aguanto que venga a mi casa porque mi casa es así my heart is set and lonely for you i sigh for you dear only why haven't you seen it i'm all for you body and soul